El poder judicial siempre ha sido considerado independiente, muy respetado y en esta oportunidad se está enfrentando a un expresidente por primera vez en la historia. Si bien el poder judicial ya había tomado acciones en una corte de Manhattan en un proceso civil contra el expresidente Donald Trump por haberle pagado un dinero a una ex actriz porno para que guardase su secreto de haber mantenido supuestamente una relación sexual, ese proceso y ese juicio que ya ha comenzado hace un par de meses, ahora se suma un juicio penal, el otro era un juicio civil, ahora se suma un juicio penal en el que los 37 cargos que enfrenta Donald Trump podrían sumar hasta 420 años de cárcel en Estados Unidos. Y ojo, en la historia de los Estados Unidos hay personas que se han postulado a la presidencia estando en la cárcel, no hay ningún impedimento en su constitución que diga que un presidente no puede ser presidente estando en la cárcel o que no puede postularse estando en la cárcel, es decir, no lo inhabilita como candidato y tampoco como presidente. Hemos preparado estos cuadros para más o menos contarles un poco del contexto de este tema. A ver, el caso de los documentos clasificados de los Estados Unidos, Trump fue presidente entre 2017 y 2021, cuando perdió las elecciones contra Biden, se vio obligado a abandonar la Casa Blanca. Al dejar el gobierno entre objetos personales, Trump se llevó en las cajas de mudanza un gran volumen de papeles. Al cabo de unos meses se descubrió que entre estos documentos había material clasificado, motivo por el que Trump fue imputado. Siguiente. Lo nuevo. El viernes 9 de junio se conoció la acusación en el que se imputa a Trump de delitos graves por violación a las leyes de seguridad nacional estadounidenses y palpitación en una conspiración para obstruir la justicia. En el escrito aparecen 37 cargos, en realidad, bueno, 38, 37 afectan a Trump y el otro a uno de sus asistentes personales. Retención deliberada, los delitos a los que se le acusa, retención deliberada de información de defensa nacional. Para este delito enfrenta 31 cargos. Los documentos contienen informes de inteligencia relacionados con países extranjeros o con el propio Estados Unidos, informes sobre las capacidades, actividades o incluso ataques militares de terceros países o sobre armamentos nucleares de otros estados. Algunos documentos que reflejan comunicaciones con líderes de otros países. Los otros cargos, conspiración para obstruir la justicia, retención de un documento o expediente, ocultar de forma corrupta un documento o registro, ocultar un documento en una investigación federal, trama para ocultar, declaraciones y manifestaciones falsas. ¿Qué es lo que se viene? Hoy, martes 13 de junio, a un día de su cumpleaños 77, Trump comparecerá ante un tribunal federal en Miami. El fiscal Jack Smith aseguró que su oficina buscará un juicio rápido en este asunto. Trump ya ha dejado clara su postura, tildando su imputación de cacería de brujas durante una intervención en Georgia este sábado. Además, se viene con la idea de desprestigiar el sistema judicial en los Estados Unidos y si ya tuvo éxito desprestigiando el sistema electoral, bueno, ahora va en contra del sistema judicial. Vamos a ver el análisis junto a Rafael Penalver. El doctor nos acompaña, el exabogado y analista político desde Miami para hablar sobre este histórico proceso. ¿Cómo está, don Rafael? Un gusto tenerlo nuevamente. Gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, Jorge. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y desde Miami, donde hay mucho calor, tengo entendido que hay mucho frío en La Paz. Así que estamos, hacemos una buena pareja. Así es, estamos exactamente con las dos dualidades. A ver, empecemos a hablar de este tema, don Rafael. Y yo lo que veía es que, claro, se va a tratar de usar como arma política esta situación, a pesar de toda la evidencia que existe en su contra. Pero hay algo curioso. A Mike Pence, actual ex vicepresidente y actual también candidato por la nominación republicana y el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también se le hallaron documentos en sus despachos. Obviamente, menor cantidad de documentos. Pero no hubo una obstrucción al sentido. Lo mismo sucede, y esto dicen los partidarios de Trump, lo mismo sucedió con Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado para el gobierno de Obama, que utilizó su mail privado para intercambiar información clasificada. También, ¿por qué estos casos no llegaron a una situación similar y el de Trump sí? Porque son casos muy distintos. A Trump se le está acusando no por haberse llevado los documentos de la Casa Blanca, sino por haberlos retenido después de que se le pidió que lo devolvieran. En todos los otros casos, puede haber pasado, como pasa muchas veces, el último día de la presidencia, cuando el presidente empieza a poner todas sus pertenencias en cajas para llevárselas para su casa privada, es posible que se hayan llevado documentos que le pertenecían al gobierno. Ese fue el caso en el caso de Biden, el de Pence, el de Hillary Clinton igual. Pero en todos estos casos, cuando se descubrió que tenían estos documentos, el gobierno le pidió que los devolvieran e inmediatamente los devolvieron. En el caso de Trump, primero, el número de documentos es mucho, mucho más grande. Estamos hablando de cientos de documentos clasificados. Segundo, cuando el gobierno le pidió, primero por las buenas, por los archivos nacionales, que los devolviera. Después, por una orden judicial. Y lo que hizo Trump, en lugar de devolverlos, fue esconderlos. No solamente esconderlos, sino que conseguir que un ayudante de él escondiera las cajas en lugares distintos de su propiedad, incluyendo en un salón de baile, en un baño, lugares que estaban accesibles al público. Y después que el gobierno le pidió que devolviera todo esto, hasta involucró a su propio abogado, diciéndole al abogado que ya le había devuelto todo, el abogado firmó una declaración jurada, asegurando de que se había revisado la propiedad. Claro, él revisó los salones que Trump le dijo, donde estaban los documentos, y vio que allí ya no estaban. Entonces, el abogado certifica que todos los documentos se habían devuelto. Cuando Trump sabía que todo eso era falso, y estaba utilizando a su propio abogado, para seguir esta mentira, y quedarse con los documentos. La gran pregunta que no tenemos, y el encauzamiento no lo menciona, quizás salga, ese sería el bombazo, cuando comience el juicio, es el por qué. ¿Por qué Trump hizo esto? ¿Con qué propósito? ¿Era propósito de utilizar estos documentos para uso comercial? ¿Para entregárselos a un tercer país, donde él quisiera hacer negocios? Nadie sabe, y esa es la pregunta clave, en mi opinión, para que el gobierno pueda obtener una declaración de culpabilidad en este caso. Bien, ahora hablemos un poco acerca de los documentos que tenía en posesión. Se habla de temas nucleares, de capacidades nucleares de un país, y se habla incluso de, y esto se hizo público a través de una entrevista que él tuvo, cuando se estaba escribiendo un libro, que le dijo al escritor, que tenía información sobre un supuesto ataque estadounidense a Irán. Es decir, incluso llegar tan lejos como inteligencia estadounidense, igual sobre las capacidades militares chinas, situaciones muy sensibles para el gobierno estadounidense. Ahora, viendo la ley de espionaje, que es una de las que se han utilizado para armar todo este caso en su contra, ¿qué es lo que dice específicamente sobre la manipulación de estos documentos? La ley es muy clara, la ley dice que cualquier, cuando tú te llevas un documento que está relacionado con la defensa del país, en alguna forma, tú has violado la ley de espionaje, y tiene una cláusula, que va a ser una cláusula de contienda en todo este proceso, que dice que alguien que haya sido convicto de llevarse un documento, pues no puede ocupar un puesto federal. Esa es una ley que pasó el Congreso, en mi opinión, inconstitucional, puesto que la constitución del país, como tú bien dijiste, solamente pone tres condiciones para que una persona sea presidente, que haya nacido en los Estados Unidos, que haya vivido 14 años en los Estados Unidos, y que tenga por lo menos 35 años de edad. La constitución no prohíbe que alguien que haya sido encauzado o convicto de un delito, ocupe la presidencia. Esa es una cláusula que el Congreso le añadió a una ley, y yo estoy seguro que si eso se presenta ante las cortes, las cortes dirían que eso es inconstitucional, que Trump tiene el derecho a aspirar, y que los votantes tengan la última palabra. Ahora hablemos de lo que podría pasar en el juicio. Tengo entendido que la jueza Aileen Cannon, que fue justamente colocada como jueza por parte de Donald Trump durante su presidencia. Se considera por parte especialmente de los partidarios demócratas que esta jueza podría ponerle trabas a este proceso y que más bien podría salir Trump completamente airado de esta situación. Bueno, el juez o la jueza en el proceso federal norteamericano tiene gran poder. El poder de a qué velocidad progresa el caso, el poder de tener influencia sobre los miembros del juzgado. Acuérdate que aquí todos los votantes son sujetos a que se han llamado a ser parte de un jurado, se sacan al azar, se le hacen preguntas para ver que sean personas que no tienen prejuicios, pero la jueza es la que preside ese proceso. Efectivamente, la juez Cannon, que es una juez capacitada, una persona joven, tiene 42 años, fue nombrada por Trump, tiene muy altas credenciales académicas, pero cuando comenzó este caso, ella dictó en una forma que apoyó la posición de Trump y esa posición después fue revertida por la Corte de Apelaciones de Atlanta, quien le devolvió el caso a ella diciendo que la forma en que ella había interpretado la ley era totalmente errónea. Así que por esa razón, hay quienes están pidiendo que ella se retire de este caso, es algo que la decisión va a ser de ella, son muy pocas veces que se apela a una decisión de un juez de quedarse o no quedarse en el caso, así que teóricamente la Corte de Operación también tendría la última palabra y el juez administrativo de la Corte de aquí de Miami, pero es muy raro el caso de que se quite a un juez que no se retire por sí mismo. ¿Qué tan fuerte es el caso que armaron los fiscales del Departamento de Justicia? El Departamento de Justicia es una rama del gobierno estadounidense, por eso Donald Trump justamente está atacando a Biden y a la administración de Joe Biden, diciendo que esto es una cacería de brujas para inhabilitar a un contendiente que es muy probable que llegue a la nominación y que pueda llegar a ser presidente. ¿Qué tan cierto tiene esto de Trump de decir que es una cacería de brujas? Bueno, la impresión inicial que tú ves, la gran ironía de todo esto, es que es la primera vez que se encausa a un expresidente. Esto pone en peligro, en mi opinión, la estabilidad política del país y que se haga por una persona que está dirigiendo la rama ejecutiva, en este caso el presidente Biden, que va a ser probablemente el opositor de Donald Trump. Así que no hay quien diga que no tiene algún tipo de percepción política, aunque yo, que llevo casi 50 años en el ejercicio de mi profesión, te digo que el equipo del Departamento de Justicia es un equipo profesional que no se va a prestar a una jugada política de esta naturaleza, pero es simplemente la casualidad de que la persona a quien está siendo acusado al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia es parte de la rama ejecutiva que preside el presidente Biden. Ahora, la primera parte de tu pregunta sobre qué peso tienen estos 37 cargos, en mi opinión, el encauzamiento es devastador. El grado de detalle, de precisión, de testigos, de personas que trabajaban dentro de Marolago, de sus propios abogados, es un caso que en cualquiera otra circunstancia, yo te diría que se gana 100% por parte del Estado, pero no en este caso. Estamos hablando de una persona, Donald Trump, que mantiene una lealtad casi ciega de un tercio de los miembros del Partido Republicano. que está vendiéndole a la gran masa que esto todo es una persecución política. Y por eso yo te digo que falta un elemento que para conseguir que un jurado de 12 personas sea unánime, y eso es un requisito en la ley norteamericana, para tú ser convicto, tienes que ser convicto unánimemente por un jurado de 12 personas. Si solamente una de esas 12 personas piensa que el Estado no lo ha convencido sin tener la más mínima duda de la culpabilidad del acusado, esa persona saldría absuelta de una acusación. Así que hablando de Donald Trump, una situación tan especial como esta, como tú también dijiste al principio, algo que está poniendo en contienda las instituciones más preciosas de la democracia norteamericana, que es la justicia norteamericana. Aquí cualquier cosa puede pasar. Hemos visto cómo ha comenzado este caso con el encauzamiento. No sabemos cómo esto va a terminar. Muy bien, doctor Rafael, ha sido un gusto tenerlo en RTP Informa. Muchísimas gracias por su tiempo y un saludo hasta allá. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso a mis clientes y a mis amigos de Bolivia. Tengo muchos. Qué bueno, bueno saberlo. Hasta luego. Bien, aquí estaba el doctor Rafael Penalver, abogado y analista político desde los Estados Unidos con 50 años de experiencia en la profesión dentro del órgano judicial, dentro del Poder Judicial estadounidense. Muy bien, seguimos con otros temas.